hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira que estamos aquí a tope para estos que nos separan no se mira ahora hemos tirado aquello con agua todo y un gran debate que quiero hacer a ver si os enseño algún palito de los rojos a la blanca podemos sacar rojo y al contrario ya demostrado de que los rojos intenso es decir rojo normales le podemos sacar tranquilamente rojo 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 de rojo normales a rojo a la blanca mira por aquí mira que nos señala este ejempla espérate mira lo ves está mudando un rojo a la blanca mirad del horror a la blanca después de que rojo y porque no tiene la lata en roa pues mira pues muy fácil mirad lo que la tiene un poquito porque nos comió bastante rojo si comienes bastante rojo eso yo os digo que se convierte completamente en rojo además que un paro ya que tiene también su tiempo y de todo esto son macho no esté anilla mora para le cortaremos las uñas hay que vacunar no es decir hay que preparar reproductores es decir aquí paro intento mirar luego no que están rojos que estoy pimentando los machos los velos nevados y todo están feillos para que vamos a ir lo contrario es normal pero es que unos parazos mirad a ver lo que explica así que de los rojos porque yo esto es una discusión no a mí me gusta hablar con mucha gente de los podemos sacar pues si mirad estos dos por ejemplo las hembras pues estos son hembras de rojo a la blanca lo bueno que están por aquí aquí lo tenemos con la comida con todo están perfectas condiciones todos los paros pero que os voy a decir que si podemos de los rojos a la blanca sacar rojo lo de la misma calidad están hasta ahí de acuerdo pero podemos utilizar para abrir sangre y después nos lo llevamos tranquilamente en dos generaciones rojo completo vale porque yo lo único que hago es método ropa meter sangre nueva para limpiar que me salga los panos un poquito fuerte con lo cual también trámbito de que se le caiga el cola esto lo otro pero muy poca muy pocos yo y poquito a poco y además si no pasa nada se iban a llevar esta aula porque la ha vendido y le voy a devolver dinero y creo que me la voy a quedar porque creo que voy a hacer un experimento muy guay este año de cruzar lo rojo la blanca con rojo lo vemos aquí rojo a la blanca con rojo todo lo que la hembra de robo la blanca aquí hembra y todo lo más horror y todo esto voy a hacer un experimento y lo voy a echar aquí en dos o tres líneas en tres líneas y ya yo veo cómo evoluciona como tengo tanto espacio tanto sitio y tanto topo de experimento a ver cómo vea puede ser que la cago puede ser que no los robos hay que están ahí que no sé qué voy a hacer y quitarlo no creo que sí que lo voy a quitar todo y todo es todo y ya está y vamos a empezar ya mismo que nos vamos a escribir ya a ver lo que tenemos por aquí pues no sé ni lo que hay para escribirnos ya para empezar a hacer los concursos que lo que tenemos y viendo los pajaritos lo ves que están cogiendo con lo poquito a poco lo ves estamos terminando ya los rojo mosaicos todos que siguen tirando suma a manzalva que lo que vuelvo a decir y a ver cómo vamos evolucionando que aquí aunque no lo creéis a las 12 del mediodía pero mira cómo está aquí mira cómo está y si no pasa nada mañana si no pasa nada mañana quito la parte del té vamos a empezar a levantar teado completo y completo completo de vida si hace agua cortamos aquí y vamos a empezar a apañar todo lo que es el aviario completo y completo completo que no me anda con tonterías vamos a comprar los hierros un pedazo de aquí la reforma necesaria para el aviario que todos los años se va mejorando aunque sea poquita poquita poco las cosas y vamos mejorando cuanto de la duda que tengáis de los rojos a la blanca se puede sacar rojo y de los rojos rojo a la blanca así cuando en relación es basta además con los cosas artificiales como el carro fin blanco italiano o la fórmula campeón se los lleva uno a otro fácilmente después está la genética obviamente que la genética hace mucho pero que sepáis que sí que se puede y que no tenga ningún problema y como siempre muchísimas gracias disculpadme por ayer no subí vídeo y con mira cómo quedó todo vamos a empezar reforma aquí quien vamos a empezar en breve a limpiar y hacer cosas pues sí señores muchísimas gracias y hasta otra microgenarios para otra minuto un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego